¡Venga, chicos! ¡Otra vuelta! ¡Venga, venga! ¡Otra vuelta! ¡Otra vuelta! ¡Que vamos a calentar! ¡Muy bien! Bueno, Castellano, un fuerte aplauso para el Torviños, que ya se está despejando poco a poco, ¿vale? ¡Claro que sí! ¡Bien! Yo creo que hay que sacarlo a hombros. ¡Hay que sacarlo a hombros! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ese pedazo de encierro que han hecho los niños de Castellano! ¡Claro que sí! Bueno, Castellano, tenéis que recibir a los Toros con un fuerte aplauso, ¿eh? ¡Claro que sí! ¡Ya llegan los primeros Toros, Castellano! ¡Ha llegado el futuro! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Ya todos los niños a Toros! ¡Venga! ¡Venga, que todos los niños tengan su recorte! ¡Claro que sí! ¡Todos al medio! ¡Venga, que todos los niños! ¡Adiós! 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 ¡A